Me parece que seis minutos es mucho, porque va a estar bastante fácil. Ok, díganos qué impresiones han obtenido aquí ustedes de la vocación. Bueno, las muchachas son bastante responsables, saben su información, saben lo que están haciendo, su trabajo. Me parece muy fácil. Dios quiera ese día, sea igual, pues claro, tomando en cuenta la población que va a ser... Es decir, que usted dice que se puede confiar en este proceso del CNE. Bueno, esperemos que sí. Ahorita se confía, vamos a esperar, esperemos que siga así hasta que finalice todo. Ok. Gracias. Muy amable.